¡Bromita pesada! ¡Sale mal! Bienvenidos en Humo y Espuma, un podcast donde varios amigos se reúnen simplemente a platicar como si estuvieran en un bar entre humo y espuma. El día de hoy a nuestra mesa nos acompañan a esta bonita pedera, mi amiga Shariroko. ¡Hola, banda! ¡Feliz San Patricio! ¿Dónde está mi duende? ¿Dónde está mi duende? ¡Quiero mi duende! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Aquí Taquito. Y la mujer de mi vida, el panda que me acompaña, Andy Thomas. ¡Hola! Es mi primera vez. Y también aquí. Ok, ¿por alguna extra razón Taco me dijo que mostrara esto a la hora de empezar? A ver, todavía, todavía. Más adelante, más adelante. Más adelante que entre en alguna plática lo muestras. No, mami, vas a perturbar a la humanidad. Ok, estábamos hablando antes de empezar a ver esto de furros. Oigan, una duda. Yo tengo una duda. ¿Entre humo y espuma ya va a ser más común que el podcast? ¿O será una sección aparte? Es que la idea es que entre humo y espuma es una sección de los sábados, pero sinceramente es una sección muchísimo más tranquila de hacer y muy bonita que hacer parte de cuando tenga flojera de investigar un tema. ¡Ja ja 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 ja! Ah, reverente hijo de puta. Ya quiero preguntar, ¿esta cerveza que estoy tomando este Catelite? Eh... No, cabrona, este... No, es cerveza oficial de Hello Kitty, pero no podía mostrarla. Este... Muchas gracias porque... ¿saben? Es carta blanca. ¡Que raro! ¡Que raro! Mi cerveza sabe a Coca-Cola. ¿De qué cerveza sabe a Coca-Cola? ¿De qué cerveza sabe a Coca-Cola? Y taco en la vida real con el culo de un vato. ¡Ja ja ja ja! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No pinches antojenme! Tac 61 dice, muerte a los furros. ¡Punto! ¡Ey! ¡No los mates! ¡De ahí sale mi economía y los estudios de mi hija! ¡Ja ja 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 ja! ¡Señor, le están pagando la universidad a mis hijos! ¡Ja ja 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 ja! ¡Sí! Este... Ok. Sí, sí, sí. Estamos... O sea, aquí no hagamos pedos sobre si hay furros o no. Yo solo sé que con ellos pago bastantes cosas, así que déjenlos vivir, puta madre. Teníamos aquí una experta en furrismo. Este... Tenemos esto. Y la verdad, eh... Me han traído varios especímenes de furros. Pero... Pero... La verdad... ¡Ah, yo no! Pero la verdad, eh... Necesito conseguir una experta en furros. Así que traje a la señorita Shari Yoko. Shari, ¿qué opinas de este furro? Es... Es... Depende, cuente, cuente. ¿Qué pinche animal es? Este... Es que... Güey, 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 güey. O sea, como cualquier cosa en internet cuando te toca un... Un pinche grupo urbano, por así decirlo. Se puede decir que los furros podrían entrar en esa categoría, pero... Artísticamente hablando. No es así como... No es así como los otakus que literalmente ya... Así en plan de... De Pikachu, yo te elijo. O... En plan de... Ellos serían más como un Pikachu, yo te cojo. Que diga... Más bien... Fíjate que no siempre es coger, güey. Ahí estás un error. Porque al inicio... El... El movimiento Furry... Inició más como un apoyo a... 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 A los animales. Y aparte... Este... Este... También... Una de las cosas que... Que aportó... Ese hecho fue... Más que nada... Pues las caricaturas que antiguamente los personajes eran... Animal... Animalejos. Y... Y... Uno está acostumbrando más a... A ver animales... Salvando... Y... Siendo héroes... Este... En su propia historia. Te voy a tener tantito ahí. ¿Me estás diciendo que los primeros furros fueron de beta? Eh... No... O sea... O... De hecho... ¿Quieres cagarte más de miedo? Sí. Te puedo decir que el... Que la primera furra, 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 furra... Betty Bob... Tío... Ah... Si sabes que Betty Bob... Era una perrita... Era una perrita... ¿En serio? Literalmente... Sí... El primer diseño de Betty Bob... Era una perrita... Era una perrita... Depende... 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 De apariencia... O de... O de actitud... Porque si es así... Si... Si era bien perra... No... Es que... Es que era una perrita... Pero una tona zorra... O sea... Era una perrita... El primer diseño de Betty Bob... Era una perrita... Sí... De nariz oscura... Y de orejitas... Caídas... Ya con el tiempo... Pues la hicieron humana... De hecho... Dato curioso... ¿Sabes quién más es furro? ¿Quién? Homero Simpson... ¿Ah, sí? ¿Qué putas? Sí... ¿Qué carajo? Sí... Los diseños originales... Los diseños originales de... Contenían... De que ya eran una especie... De conejos espaciales... Este... Entonces... Ah, sí, 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 sí... Marge... Déjame buscarlo... Marge... Oreja... Marge... Marge... Simpsons... Sí, sí, sí... Pero yo no creo que... Ese aspecto... Podrías considerado... Furry... Porque una cosa... Es este... Que sea un humano... Este... Con orejas y cola... A que sea ya... El fur fur completo... O sea... Entonces... Cuando se considera... A un furri... Un este... Ya así como un... Pues un furro... Un furri... O sea, como es cuando ella se considera... Ajá... Cuando... Cuando... Pon tú que... Que tienes el personaje... Este... Camina a cuatro patas... Digo, camina a dos patas... Sigue siendo con aspectos humanos... Pero no... No anime el animal... Animal, animal... Ya es como... 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 Antroformórfico... Por así decirlo... Entras más... De humano... Y al mismo tiempo animal... Siga estando... Pues... Es todavía considerado... Como un furri total... Porque si... Ah, ok... Porque si dibujas a un humano... Con orejitas y colita... No, no es furri... Este... Si... Si dibujas al animalito... Completo... Ya... En su estado natural... Obvio... Eso no es furri... Ni lo pienses... No... No... Jamás... Nunca... Eso tiene otro nombre... Es de Sofilia... Ve a un psicólogo... Es... Sí, abuelo... De hecho... Hay un chiste que dice eso... De... De... Las etapas del furri... Ah, sí lo he visto... Yo no... Yo no... Díganlo... Díganlo... Sí, cuenten... Va, 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 va... A ver... Te voy a mostrar... Te voy a mostrar... O sea, voy a poner una imagen acá... Igual la de... Acá está... ¿Cuál sería un furri...? Mándala para que la pueda compartir... Yo lo tengo... Yo lo tengo... Yo lo tengo... Tengo yo... Ahorita te lo mando... Está aquí en Discord... Te lo voy a enviar... Oh, por Dios... Estamos con... Con... Te estoy mostrando el papá... El papá de los furros actuales... ¡Oh, Dios mío! ¡No puto! ¡Hala! Ahí está... Ahí está este taquito... Este... El papá de Bandy... ¡Oh! ¿Qué carajo? Me lo imaginé un poco más mamado... Ándale, ¿verdad? Sí... Es que lo es, sí... Es que se ve muy bien... Ok, ok... Ya, ya... Ya te estoy enviando la imagen... Aguanta... Oiga, me están llegando mensajes privados... Yo soy furra, güey... Yo estaba buscando... Yo soy furra, güey... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Yo soy furra, Tari, por favor... Por desgracia... Que le gusta el papá de Bandy... No le hace furra... Por desgracia... Así es... Espera... Más respeto, por favor... Por ejemplo... Yo me acuerdo de que hay una... Hay una list... Hay una tier list... Masculina... Ajá... ¿Cuáles dirías que son... Ajá... Los pokémons... Que más te cogerías? ¡Pues yo empiezo! Güey, 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 güey... Güey, güey... O Digimon, o Digimon, o Digimon... Yo sigo sin... Yo sigo sin... Yo sigo sin comprender... Porque yo, 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 yo... Yo, en mi lado... Durante años... Eh... Muchas personas que he llegado a conocer... En el mundo furry... Muchos me dicen que Digimon y Pokémon... No es furry... Y hay otros que me dicen que sí... Bueno... Así que llegué a un momento... En que... En que me decían... Que no, no es furry... Ni tampoco Sonic... Ni... Ni tampoco... Este... ¿Cómo se llama? O sea, bueno... Sonic sí es furra... No, güey... Ya tuvimos... Ya tuvimos... Ya tuvimos esta discusión... Ya tuvimos esta discusión... No, no... Porque ya te dije que Sonic entra en otra categoría... Diferente, güey... Eso también incluye en el forno, güey... No entra... No... Para eso ya Sonic ya tiene su... Su propio grupo... Su... Su propio... Este... Ah, no, sí, sí, pero... Su propio agente, su propio fandom... Pero no... No lo consideran parte del furry... Que entre en las categorías... Que entre en esto no quiere decir que, por ejemplo... ¿Cuál diría...? Ok, vamos primero por partes... ¿Cuáles serían las categorías que tú dirías... Que son para... Es que me encanta... Oh, shit... What are you doing? Me siento en el 2... Ay, no juegues... Uy, está genial... Eso me ayuda todavía más a explicármelo... Ajá, o sea, es como... Está bien cabre... Ajá, o sea, creo que... Creo que con orejitas y toda esa parte... Todavía... Porque, por ejemplo... Si he visto ciertos animes que son de ese estilo... Que digo... Ah, ok, está bonito... O sea, no... No me la... Digamos, no me la cogería... Pero... Pero digo... Está bien... Bueno... El... Not Furry... Ajá... Ajá... Así todavía... Semi Furry... Ya... 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 No... Ja, ja, ja... Ja, ja... Ja, ja, ja... Ja, ja... Ya tiene pelos... Ja, ja, ja... Es que... Es que... ¿Para qué... ¿Para qué mentítelo? Esto ya es en base a gustos... Cosas... Y pues... Te lo voy a poner de esta manera... A mí me gustaba el Furry... Más que nada... Por el estilo de dibujo... Este... Porque... Uno no se acuerda... De que los cartoons de antes... Si eran Furry... Sí... Que es Rock Bunny... Que es el Pato Lucas... También no podemos decir mucho... La gran mayoría de los avatares... De gente que hemos tenido acá... Son Furros... Nada más tienes que ver un taco... Una pana... El único normal... En... En... En este... En este momento... Eres tú con tu cara de... Te voy a vomitar... Es que... O que me doli... O que estoy en el baño... Y no me lo puedo sacar... Ja, ja, ja... Si te das cuenta... Taquito va de Furra... Andy está de Furra... Literalmente... Yo siempre ando de Furra... Ay, no me encanta el tuyo... Te lo juro... Pero para esto... Pero para esto... Te tengo que confesar algo... Por un mini snack... No es lo mismo... Gracias por esa... Esa raid de nueve personas... Oh... Oh... Gracias, Daragrin... ¿Qué onda? Hey... Saludos, banda... Ah, ok... Éste, porfa... Daragrin... Buenas, buenas... Estamos hablando... Ya hay que hacer... Ya hay que hacer... Ya hay que hacer terror... Ya hay que hacer terror... Yo quiero contarles una anécdota... A ver... Para que ustedes digan... A ver... Si esto que les voy a contar... Es Furro o no... Es algo que... En lo personal... A mí me asqueó... Y hasta la fecha... No puedo ver My Little Pony... De la misma manera... Ah... No, no, no... Asqueame, porfa... No, no, no... No, no... Es tocar mal... Mal, 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 mal... Ok, sí, güey... Ok, chicos... Estamos... Estamos... Este es un... Este es una especie... Como de podcast... Eh... Se llama Entró Muy Espuma... Donde platicamos... Tenemos pláticas de bar... En el que... En el que platicamos... Cada quien de diferentes... Temas particulares... Para que yo sí... El día de hoy... Vamos hablando de Furro... De mi categoría... Ok... Entonces les digo... De los burrotes... Eh... Háganme cuenta que mi mamá... Tenía una... ¡Guay! Bueno, ya... Mi mamá tenía una luz... Que estaba súper obsesionada... Con My Little Pony... Y dibujaba un chingo de... Ponies... Y le regalaba a mi mamá... Y cosas así... Y pues nada... Pues X... El caso es que... Más adelante... Le dice la mamá de la niña... Como que... Conductas muy extrañas... En la niña... Y que... La mamá le pega mucho... Y la lleva mucho a la iglesia... Porque pues... Como que la siente... Que anda algo de esa... Desubicada... Pero pues... Nosotros así... Le hacen un estudio... Y resulta que tiene... O sea... La niña estaba en sexto de primaria... Tiene once... Pero... En su mente tenía cinco años menos... La tenía como siete... Totalmente... ¿Qué tiene que ver eso con...? ¿Qué tiene que ver eso con...? ¿Qué tiene que ver eso con el pedo? Porque esto... Ahí viene, güey... Ahí viene, güey... El caso es... Que un día... Tengo miedo, banda... Pasa una semana... Y no llega la morra... La niñita... Y mi mamá dice... Es raro... Y entonces llega la mamá... O sea... Yo no estaba... Mi mamá me lo contó... Y dice que le dijo... Maestra... Discúlpeme que no haya venido mi hija... Pero es que... Está toda... Le... Le di una putiza, maestra... O sea... Porque a la señora le valía verga... Decirle que... Golpeaba su hija... Sí... No sé, señora... O sea... No voy a poder ver ni mi hija... Porque se ve en el hospital... No, dime la verga... No, dime la verga... Aguanta... Porque la encontré... Masturbándose con videos... Horno... De My Little Pony... No juegues... Oye, eso es tan normal... ¿Qué de animales? Esas... Como diría mi... Mi hermano... Eso está en 2015... Y le dice a mi... Y mi mamá dice... Yo no me lo creo, hija... Y le digo... Mamá... De verdad... Existe... El porno de My Little Pony... La banca es de mi hija... No nos voy a ir muy lejos... Existe el porno de Minecraft... O sea... Si... Si existe el porno de My Little Pony... No es el porno de todo... O sea... Sí... Pero fue... Fue muy perturbador... Te lo juro... O sea... Y dice... No es la primera... Ni la última... Hablamos... Hablemos con honestidad... ¿A qué edad conociste tú el porno? Yo... A los 14... ¡Pero no mames! No chingues... ¿En serio? Sí, a los 14... 15... ¿Qué pasó? Un puik... Un puik... Como a los 10... 12... No andaba viendo marronados... ¡Uh, Andy! A los 12 igual... El sexto de primaria... Está rico darle al creeper... Dice... ¡Qué chido! Shushay dice que a los 16... Empezó a ver porno... ¡Ah, mami! Todavía me quedé... Me quedé viendo como... O sea... Todavía me quedé con las imágenes... La primera revista porno... Que toqué, güey... Tenía 8 años... Yo a los 11... A la... Revista... Revista porno... Revista porno... El libro vaquero no cuenta... No, no, no... ¡Ah, bueno! Desde antes... No, es el libro vaquero... Es... El catálogo de ilusión no cuenta... El catálogo de abón... No, güey... Antes... Antes de los 90's... En los 80's... Era normal... Que existieran revistas... Solamente para el porno... Puras viejas encueradas... Vestidas de... Y la puta mamada... ¡Ah, ya sé! Mi abuelito tenía eso... Y mi abuelito se la rompía... Oye... Era eso... Y también las películas caseras... ¡Ay, no! Es horrible cuando descubres a tus padres... Cómo dieron a luz a tu hermano... O sea... Lo peor es que... Lo peor es que te imaginas ese pedo, güey... O sea... Como de la abuelita rompiendo las revistas... Del libro vaquero... Hasta ahora, amigo... Y este... Digo... ¿Por qué te masturbas con esta cosa? Mejor... Mastúrbate con estas... Ya se levantaron las cosas a la abuelita... Oye, güey... Güey... Solo recuerda esto... Tú viniste de algún testículo de tu padre... En algún momento... Sí... ¡Qué peludo! Eso es normal... La pregunta es... ¿El izquierdo o el derecho? En medio... En medio y otro... Luego hay personas que tienen como que nada más un microhuevo... Bueno, yo no sé... Yo no sé tanto... Tú, Andy... No eres un ser perturbado... Tú eres la única... De ser... De ser... Ay, perdón... Tienen un microhuevo... Güey... Güey... ¿Cómo es que permitiste que... Que el amor de tu vida está influenciada por estos pinches bichos malignos? Y la foto de Hello Kitty... Es que la tenía que preparar para el de parejas... ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Puede pareja? Genial... ¿Para la... La tope de la... ¿Sabes? ¿Tú? Tengo pareja, Andy... ¿Vas a meter a Dante? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué carajo? Sí, ella es parte de la familia... El Itaquito... ¡Ah! ¡Por Dios mío! Sí... Y en Shiro aquí estoy... Soy yo... La pandita... Hola, Becha... Bueno, banda... Entre pregunta pendeja... Entre pregunta pendeja... ¿Ustedes serían capaces de crearse sus propios personajes? ¿Curri? Si tuviera la puta habilidad... Sí... ¡Ah! Yo sí, era verdad que sí me emociona muchísimo... Sí... Cuando siento conmigo saliendo a la tita como Hello Kitty... Yo... Yo... Yo creo que sería un perro estilo Mr. Peanut Butter... ¿Qué car... No, sí, olvídalo... Siempre que veo a ese personaje pienso en ti... No sé por qué... Yo soy Boya Horseman... Déjenme comparto... No, 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 no... Es que... Es que... Si vieran la relación entre Puig y yo... Literalmente es ver a Boya Horseman... Con el pendejo de Sr. Peanut Butter... ¿Hacía una amistad entre yo y yo? Sí, güey... Así es nuestra amistad... Interesante... Toma nota... Yo soy el pinche Boya Horseman... Dice... Una Hello Kitty con una K47... 20 de 10... Oh... No, 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 no... Sí, era que sí era el toque... No, no, no... Nuestra amistad es eso... Yo soy el pinche Boya... Y él es el pinche... Este... Señor Peanut Butter... ¿Y tú, Andy? ¿Tú, Andy? ¿Cuál sería tu persona? Bueno, creo que puedes ir a eliminar. ¿Cuál? No, yo la verdad no lo sé... O sea... No sé... Nueva... ¿Un pana? Aún es nueva en este mundo... No lo sé... No sé cuál me podría quedar... Ella... No... Ah, su madre... Sí, lo veo y veo Puig... Puig... La personalidad, güey... ¡Todo! 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 Es el señor... ¡Pinus Borough! ¡Palo! ¡Pelo! ¡Es Puig! Sería lo mejor... Pero más castaño... ¡Qué guapo! ¡No, no, mames! ¡Ya dice la Andy! Así es... Sí, ahorita lo mando por Discord... ¡Chale! Y ustedes bandas... O ver... Ustedes bandas... Si pudieran la oportunidad de tener una furzona... Ahorita que hemos estado hablando de furros... ¿Ustedes qué serían? Este... Una persona... Tu personaje furry, vaya... Si ustedes tuvieran la oportunidad... ¿Ustedes qué serían? Y fue aquí como se fueron dos personas... Y dijeron... ¡Chinguen a su madre de furros! Oye, una pregunta... Ahí me resulta un poco en ese sentido... Este... ¿Qué personaje será? Porque yo, por ejemplo... Yo me acuerdo que muchos... En la universidad... En la universidad... En la escuela... En la secundaria... En la secundaria, más que nada... Siempre tocaba gente de que... ¡No, güey! O sea... Yo sí se la metí a Renamón... ¡A Renamón! ¿Quién es? ¡A Renamón! ¡En el Digimon, güey! ¡Ah, de pizza! Déjales vuestros, déjase los vuestros... Una pregunta... ¿A qué personaje de Disney te fornicarías? Una vez pregunté... En la secundaria... Y ya no tuvieron... A Rapunzel, güey... ¡No, qué puto asco! ¿Qué perro infiel? Aquí está tu novia, güey... ¿De qué? Me preguntaron... O sea, no quiere decir de que... O sea, dijeron... ¿Qué personaje de Disney sería algo? ¡No, perro infiel! ¡Güey, güey, güey! Güey, es que... Nada más solo lo pienso... Ya te vienes... Y manchas todo el pelo... De la pobre vieja... ¡No, Yari! Es que sería cuando ya tiene cabello cortito... ¡Ajá! ¡Ajá, de hecho! ¡Qué carajo! Renamón... ¿Por qué todo el mundo se la quería culiar? Bueno... Tiene sentido... O sea, es la más bonita de todo Digimon... ¡No, y hay un dato... ¡Dios! Renamón... ¡Canónicamente tiene tetas! ¡Ay, Dios! ¡Qué carajo, verga! O sea, canónicamente tiene tetas... Lo que tiene aquí... O sea, esa capa de pelo... Esa como barbita... ¡Ajá! Según la Digidex... Si tú la levantas... La... Esa parte... Tiene tetas... ¡Oh, por Dios! ¡Buena! Dice... Dice... ¡Chura! Llega Chura... ¡Renamón tiene tetas! La banda va a decir... Estos enfermos... No, 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 no... Así es como perturbamos a media humanidad... Pero nunca como lo hizo él cuando dibujó a los niños dentro de la jabonera... ¡Ja, ja, ja, ja! Creo... Creo que... O sea, es que creo que, por ejemplo, fue la... Fue la etapa... O sea, porque era... Hay gente que era... ¿Renamón? ¿Katomón? No, 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 aguanta... Era Renamón para los hombres... ¡Lucario para las mujeres! ¿Qué... ¿Qué putas? ¿Qué es eso? Ah, Lujario es mi Pokémon favorito... ¡Pero no por eso! ¡Es...! Era por lo sombrío... Por lo vil... O sea, yo vi a mis viejas mojándose hasta por Inuyasha, güey... ¿Quién? Decían... Es que... Me va a destrozar... Se le va a desear la espada... Que me dé con su polmillo de acero... Casi, casi... Este... ¿Dónde te la tengo que meter? ¡Abajo! En cualquier hoyo que veas... Dice... A mí me gustaría que Lucario me meta a uno de estos... Picos que tiene... ¡Aaah! ¿Qué? ¡Bajo! ¿Qué? Es que le va a cambiar la canción... Va a decir... Tu culo he de cambiar... Para llegar al clímax ya... ¡Qué carajo! No mames... Es el día donde más pendejadas hablamos... Y hay más gente... Nos podemos ver más enfermos... Hay una imagen de Lucario... Nos podemos ver más enfermos... Ponen el edit de Granny... Ok, de hecho vamos a poner... Vamos a poner un edit que hizo Taco... No mames... No, 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 no... No, no, no... Se va a ir la gente... No, no, no... Pues nada, si les gustaría que siguiera subiendo este contenido a mi canal... Porque próximamente va a haber un Instagram donde se van a estar subiendo todos estos chips... La respuesta es no... No mames... ¿Qué me voy a subir? No, no, no... Pero es que quiero... Quiero plantear una pregunta sobre esto... ¿Qué? Adelante... ¿Esto hace a Granny Furry? ¿Qué? Oh, Dios mío... O sea... ¿Esto hace a Granny Furry o al osito bimbo necrófago? Necrofilo... Yo... ¿Por qué? Él solo está enamorado... ¿No ves? Y aquí todavía le dice... Está muerta, güey... Aquí estoy... Está muerta, güey... O sea, está muerta... O sea... Fijeras o no... Es necrofilia... La lucha no está muerta, güey... No, 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 no... No, no, no... La pregunta es... ¿Por qué putas chipeas dos cosas que no tienen que ir de la... Que no van ni siquiera de la mano... Y de todas maneras... Esas estas locuras... Es como lo del Mordecai... Y la... Y la... Esto de My Little Pony... O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¡Ah, ese no lo quiero! Les voy a mandar ahorita unas fotos de... ¡No! Que estoy haciendo... ¡No! De Peppa Pig... Con una Minion... No, gracias... ¿Qué? Jimmy Newton... No, no, no... Demasiado... No, no... Too much... Too much, Taco... Too much... Eso es dibujado a mano por mí, ¿eh? No, no, no... Too much, too much, Taco... Too much... Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale... ¿Qué dice el público? El público, ¿qué dice? ¿Quieren que muestre el cómic de Peppa Pig con la Minion? ¿Chichona? Güey, tú está yendo la puta gente... No me jodas... Chechido... ¡No! 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 Güey, tú está yendo la puta gente... Vale, va a verga... Pregunta... Aquí, Tor, tú no puedes decir sí, no jodas... Eso es trampa... Pregunta... ¡Coño! ¡Ja, ja, ja! Eh... ¿Cuáles han sido los chistes más raros que ustedes han visto? ¡Ah, la verga! Hola, el Trump por López Obrador... ¿Qué? ¿Con qué? ¿Qué? ¿Qué? Hola, el Trump... ...con López Obrador... So, we will break a wall between Mexico and United States... Sí, papito... Yo a ti me doy... A la beca... A la beca... Nadie va a entender eso... ¡Ay, la gente dice que sí quiere ver mi cómic! Dios, gente... ¿Qué putas se fuman? Hay algo... Plantón de Bob Esponja con Doraemon... ¡Qué verga! ¿Qué carajo? Güey... Es como la jalada de Shadow de Headshot con Shrek, güey... O sea... Yo me asquié, güey... ¿Por qué hace esto? No, es igual que yo me asquié también... Güey... Yo me asquié de cada cosa... Lo malo es que es chamba... ¡Eso es lo malo! ¡Es chamba! ¿Dora al explorar por Plankton... ¿Qué? ¿Qué qué? Eso sí ya es... Eso sí es imposible... No mames... O sea... ¡Wake! Literalmente no va a pasar como Mau y lo va a aplastar la vagina... ¿Qué carajo? Espérense, banda... ¿Qué co... ¿Qué co... ¿Qué co... ¿Qué co... ¿Qué cosas se han visto para... Para llegar a ese punto de leer algo así? Sé que Facebook es grande, pero no mames... Este público sí que viene recio... ¿Y así quieres hablar en la de pareja? Mira cómo nos van a quemar, como no tienes una idea... No, pero pues ahorita estamos hablando... O sea, como que salió el tema de furries y pues es el tema que estamos tocando... Bueno... ¿Y qué se imaginan...? ¿Y lo de...? Oye, hijo de la que es mayor de edad, coño... ¡Coño que son...! Shari, Shari, ya discutimos eso... Ya discutimos eso... 21, por favor... Ya discutimos eso... O sea, 26 y 21... ¿No tener 20? Claro que sí... Cinco años de diferencia... No... Claro que sí... Pero no... Pero ya estando en la etapa en la que estamos actualmente... La diferencia no es tan notoria... Porque los dos ya tenemos enfoques y ya estamos en un enfoque de carrera... Dice... Dice... Mi esposa me saca cinco... Meses o años... Ok, este... Solamente les voy a mandar las partes dibujadas... Porque las otras... Todavía... Con la persona con la que colabore para hacerlo... No las hemos pintado... ¿Te dan cuenta que... Que varias personas acaban de huir en este momento? Bueno, no lo mando ya... No, no lo voy a mandar... Vuelva... Dice... Mi esposa me saca cinco... Ya el giro... Ahorita vengo... Makumuza está... Dice... A ver... Pon una de 10... Con uno de 15... Así sí suena mal... Es que exactamente... Todo es contextual... Al final y al cabo... Al final son menores de edad los dos... No, pero no me jodas, Taco... No, no me jodas, Taco... Si es así, dime... Cuéntame tú algo... ¿A qué edad tuviste tu primer novio? ¿Tu primer novio? ¿Cuántos años tenía? Ajá... Este... Yo tenía 14... El 16... El 17... Malita sea... Ok... Este... ¿Tú fuiste...? No, Taco, no voy a poner eso... Esto es horrible... Esto es horrible, Taco... No... Ay, yo quiero... Para el amor... No existe edad... Dice el de 45... Con la de 3... No, para... No, no mami... Para el amor... Para el amor... No existe edad... ¿Verdad, tía amor? Caca... Caca... Amor... Oye, sí... Pero me pidieron un padrero en la secundaria... ¿Me lo vas a comprar? Me la vas a chupar... Y... No, no mami... Dios... Como un bolis... ¡No! ¡No! ¡Ey! Yo tengo una hija... ¡No! ¡Una yuca! Que ya está viejo... ¡Guácala! Espérate... No, pero... Espérate... No, 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 no... Acuérdate de algo... Tú vas a llegar a esa edad... ¿Quién te la va a la mera en esa edad? La pregunta es... ¿Cómo voy a traer la concha en esa edad? Pero tú tienes que tener una pareja... Que sabes que realmente... Si te va a amar... Y que te va... Te va a seguir chupando... Tú le vas a chupar sus partes... No importa de lo que tan desgastada... Se ponga en corrección... Y su sabor verdadero... Y chingó el mar... Mira... Te va a dejar... Por una más joven que tú... ¡Pero! ¡Así lo dijo mi abuelo! ¡Mi abuela! ¡Qué pedo! ¿Qué pasó? ¿Pues qué? ¿Sí o no, Sharif? ¿Sí o no? ¡Tin comentarios! ¡En esto yo no pido! O sea... Pues es como si tú estuvieras diciendo... Diciendo de que... De que si tú estás... Lo más importante es que no esté arrugada... Sino que le estiras para chuparme... ¡Ay! ¡Es un acto! ¡Exacto! ¡Quería ver un buen comentario el día de hoy! No, pero es que ahí vamos... Es que va para... Vamos a ir a que vamos... O sea... En ese sentido... Tú podrías hacer exactamente lo mismo... Me acabas de dar risa... Además no poder... Por lo mismo lo digo... No, no, no... Entonces... ¡Una pregunta! Ahí te va... Entonces... Entonces... El hecho de que tú proyectes eso... Es porque tú no te sigues con la seguridad... De que tú no podrías mantener esa relación... A ese tiempo... Oye, güey... Una duda... 35 o 50 años, güey... Eso ya va a ser pedo para Lely... ¿Qué carajo? Yo sí estoy seguro... O sea... Y creo que Sari me puede decir de que... Está segura de que va a ser una viejita gruñona... Haciendo... Haciendo gruñidos con Dante... A huevo... Pero eso sí... Con un montón de juguetes... Para... Para ser felices... Y va a ser visitante... A huevo... Todo... Todo es en base... A la imaginación... Todo eso es... A producto de imaginación... Obviamente... Y van a ser visitados... Obviamente... Por el tío Fui y la tía... No para esa clase de cosas... ¿Verdad? No, 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 no... Vamos a armar... Vamos a armar... La orgía... Que nunca te vio a existir... Y yo grabo... Siempre voy a estar sola... Yo creo... Y nos hacemos ricos... Vendemos porno de ancianos... Porno de ancianos... Llévele, llévele... Primera orgía... Del podcast... Que nunca les he visto... Lo que nunca he creído ver... Hoy lo va a ver... La orgía... Donde las cosas... Que... Que decimos... Y hacemos... Harían que esta orgía... Jamás saliera al aire... Y aún así... Salió... Güey, güey, güey... Me encanta... Pinche... La falluca... Y si, si, si... Yo también quiero juguetes... Me voy a meter una chicorita... Por la... Es como... Es como... El meme que me encanta... Que es como que... Mi amor, mi amor... Podemos usar juguetes... Por supuesto, mi vida... Y en la otra... Fue una cita de sexy... Saca un Hot Wheels... Y se lo pasa por las tetas... ¡Uy! ¡Carajo! Un Hot Wheels, güey... Qué rando... ¿A poco nunca se toparon... Con una porno de ancianos? Tengo que admitir... Que es rarísimo, güey... Es como ver a dos... Coger... No puedo... A dos San Bernardos, güey... Dos topos, güey... No puedo... Se le suelta la... Se le suelta la rata... La rata calva... Es... Ay... Ay, qué feo... No, qué horrible... Pero es que mi papá... Está escuchando esto... Se saca... Se saca... Se saca el pito del viejito... Y nada más escucha... ¡Qué horrible! ¡Qué concepto más horrible! A una se le caía la... A una se le caía la dentadura... A una se le caía la dentadura... Dándolo chupetón... A una se le caía la dentadura... Ya me dan ganas de decirle a Dante... Oye amor, la eutanasia no suena tan malo... A huevo... Tengo que dejar de ver el avatar de Shady... ¿Por qué? ¿Qué tiene mi avatar? ¡Oh Dios mío! ¿Por qué furro? No me importa... De mí me encantan... ¡Oh Dios mío! Dios bendito... Me estaba ahogando... ¿Cuál diría que eran sus crushes de caricaturas? ¡Putas madres! ¡Ahí va la lista! ¿Quién era? ¡Ahí va la lista! Shadow... Knuckles... Inuyasha... ¡Este... ¡Los Samuráis X! Y ahora Shady nos empezó a hablar en otro idioma... ¿Mi Phantom? Dice... ¡Hombres o mujeres! ¡Puta! Creo que de mujeres... ¡Amos! 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 Este... ¿Cómo se llama la de Evangelion? ¿Rey? No Azuka, la otra... ¡Ah! Azuka de... ¡Ajá Rey! ¡Rey! ¡Ah! ¡Rey! 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 ¡Conchín de la C! ¡Oh! ¡Rey estaba bien chida! Y tenían tanto porno en esa época... ¡Tanto porno! ¡Ya no me tocó! ¡Ya no me tocó! ¡Ya no me tocó! Sinceramente ya no me tocó esa parte de mí. ¡No mames! El porno antiguo de Evangelion estaba muy perro de conseguirlo. Yo creo que por ejemplo en mi época era Hinata... Este... Creo que el más raro que me llegó a gustar era Kim de los Rugrats... ¡Crecidos! ¡Crecidos! ¡A claro! ¡Crecidos! ¡Ah! ¡Miedo! ¡Ah! ¡Miedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Crecidos! 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 Opidia, pedofilia, me huelen. ¡Ah! ¡No me lo viste! ¡Oh, güey! ¡Si! ¡Si! ¡idi midi! ¡No, güey! ¡No mames! ¡No, hombre! ¡Le sale por la boca! ¡Ah! ¡No! Bueno, ya te la dejo bien babiada Carajo Ok, ok, continúa Que horrible Que horrible Que horrible Yo estoy súper inspirada pintando Y ustedes están así Diciendo marranado O sea, es que creo que yo durante tuve mi época Donde me gustaban puras góticas Ah O sea, porque era Sam de Danny Phantom La novia de Danny Phantom Esta de Güey, güey, la isla del drama Ajá, güey, güey de isla del drama Este A mí me gustaba Qué bueno que nunca me conociste en mi prepa No, güey Chari, tú me sacaste tres años, güey Cuando tú estabas en prepa, yo estaba en secundaria Ah, güey ¿Qué prepa fuiste tú, güey? Mande ¿Qué prepa fuiste tú, Chari? Puta, fui a dos Fui a Leona Vicario Y a la OPAP Ay Ay, cállate Todo fue por castigo en ambas partes No me digas Ninguno fue por gusto Es que, es que, güey Cuando estés en la Jampi Ayer ya te jodías Porque decían directamente Dice, dice Macu Monster Chifu El ancianito Que es maestro de Shiru Ah, chifu ¿Es para qué? ¿Veta? Güey Era un yoga Era un yoga ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Se lo quería cuchiplanchar? ¿Veta? Aguante ¿Qué? ¿Me quieren cuchiplanchar o gustar? Porque a mí nunca me llegó Como que ningún personaje gustara Así a ese grado No, no, no No, a mí tampoco No, sí, yo sí Creo que digo que era más que nada Yo sí Me pasó con Kimi Me pasó con Kimi Creo que Kimi fue como que Animado Mi crush O sea, mi crush animado Ya querías tú Japonesita, cabrón Y no se entendió Güey Japonesita de trencitas Con un estilo semigótico Güey O sea Güey Y tenía un estilo muy Muy curioso O sea, tenía un estilo Sí lo que llamó la atención Oh, dice Matthew Monster Yo así tuve mi época De puro porno De Kim Posible Sí, yo también Kim Posible Este, cómo rompió corazones Literalmente O sea Creo que De pornografía De Kim Posible Hubo un putero De los Simpsons Igual Y de Sailor Moon Ah, su madre Sailor Moon Con Goku Literalmente Siempre hubo Y un putero No sé si Si alguno Pues es que era Me puede colaborar Que en el 2000 Y peluche Literalmente Era puro Pornografía De Goku Con Sailor Moon Es que Es que eran las dos Es que eran las dos Las dos caras de la moneda O sea, eran las chicas Que obviamente O sea, eran adolescentes No, de hecho eran niñas No, o sea En la de Sailor Moon Son niñas Tú eres el experto amor O sea, eran secundaria O sea, eran 13 años Va en secundaria O 14 13 años Como unos 14 14, 15 Pero cuando se transformaban O sea, así se veían bien Y luego veías En Dragon Ball Al wey Hiper mamadísimo Wey O sea, con la chava Que tenía el cuerpo El cuerpo así Era como que Wey O sea, son la Y los dos estaban Igual estaban súper poderosos De hecho, creo que Hasta la fecha La Sailor Serena Serena Modo Sailor Total Era todavía más fuerte Que Goku ¿Sabían que el único Gentai en latino Tiene la voz de Trunks? ¿Neta? Se escucha bien raro Pujar No 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 ¡Frizo! ¡Frizo! ¡Ah! 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 Si es como Valemos Pito Val... ¡Ah! Me perturbaron No, no, no A mí se me quedó grabado Algo que Algo que Que no había pensado Que fue el hecho de que Trata de ver Dragon Ball Wey Con los ojos cerrados Wey En una pelea Wey Básicamente son un chingo De gente gritando Y gritando Y gritando Porque ya no estoy ahí Chálese Ya no soy su favor Ya no soy favorito ¿Qué onda Bruja? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ya luego te invitamos Ya luego te invitamos De hecho Hoy estamos hablando De porno Así que no sé Si te llama la atención Este pedo A ver A ver La bruja Una duda ¿Tú llegaste a ver Porno de Dragon Ball Con Sailor Moon? Es que seamos realistas Este En el 2000 Y peluche Literalmente Eso era el boom O sea Ver a esos dos Era como Un hentai Ultra glorioso Y así En plan de Oh sí O sea Yo me quedaba En plan de ¿Por qué mezclarías Dos animes Es que no tienen Nada que ver En este pedo? Es que te va O sea Es de lo más normal O sea Yo recuerdo mucho Que por ejemplo En su época Mi hermana me pedía Mis Max Steels Para Para jugar La cara De que De que estaban juntos Y que de repente Sí De repente Esto fue un clásico Cuando los Max No, no, no Cuando Max Steels No parecía Este Justin Bieber Cagando Güey Ay sí No, no, no De hecho Me gustaba mucho Que en las cajas De los cereales Te aparecían O que eran los discos De Max Steels Y de Barbie No, de De Missing De Missing Me encantaba ¿Cuál es su película Ahora en favorita? Sí, en la página naranja Ah, váyanse a la mierda Ya empezaron con Barbie Valió verga ¿Cuál es su película De Barbie o Max Steels Favorita? Barbie Cascanueces A mí La mía es el lejos De los disnes Es lo que iba a decir También De los disnes O si no Rapunzel O sea Barbie y Rapunzel Peritopia Güey Prefiero Prefería ver más Los solo coons Que estar viendo Barbie y Max Steels Los solo coons Eran bien vergas Güey Hasta que lo ves Años después Y dices Ay, qué hueva O sea Sí, pero Pero está bien vergas Güey O sea Solo los coons No porn de My Little Pony Sí Eso es normal Por donde empezó todo El no porn Ahí es donde empezamos Puta madre No es cierto ¿Quieres saber de la mayor? ¿Le has visto el pito? Es normal Es normal que se haga Madre hard Güey No, un caballo No, pero un burro Sin El gentai más raro Que vi Era tipo lesbiana Pero una gigante Que se metía a la otra Por el culo En 3D Sin censura Qué verga Pasa el link Wow Ahí le atrapasa el link Este No por 3D Es lo más hard Que podré ver Fíjate que el pinche porno 3D A mí no me gusta Para nada El es ese Rainbow Dash Uff Qué nepesotototot Dice Bastian Te amo Taquito Y dile Si ciudadano Ala, ala Mucho amor Es un amigo Con el que jugamos Minecraft El que nos ¿Cuál es su tipo De porno Furro favorito? No me digas Es Pierde Güey Preguntándole a las personas ¿Cuál es un no por favorito? Güey Tienes que aprender eso En la vida Tú le preguntas a la gente Como ten su concha Güey Güey ¿Cuál es el tuyo? Literalmente Juntar a Minion Con Peppa Pig No, no, no Esas son cosas Que hago Nada más Pues para Para soltar La misma Creativa Que tengo Güey Para Pasturbarme Es distinto Distinto Es normal A ver, a ver, a ver Entonces mi querida Co-habitante ¿Cuál es tu Tu porno favorito? ¿Preguntas a mí? Sí, pendeja ¿Quién más? Anales ¿Neta? Anales ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! Los que más duelen Anales y chichonas Anales y chichonas Bueno, los chichonas es normal Pero Anales Lo que más duele ¡Ah! ¡Ah! Si no se lubrica ¡No! Hasta lubricado duele ¿Qué pedo? Bueno, vemos Vemos Dice Bastian No sé qué chingado Sea un furro El Chari ¿Qué? Tú eres furro Güey Bueno, yo nunca lo he negado ¿Qué carajo? ¿Qué me estás haciendo La jeta? Ay, me encanta ¿Qué rayos? Me está haciendo porquería en el ojo ¿Qué me estás haciendo? ¿Quién me está rayando? Se sorprendió Se sorprendió Por las declaraciones del taquito Así es El que da se estaba perturbada Yo te lo había contado una vez Creo, ¿no, Ale? ¿Qué cosa? Este, que ese era mi favorito Creo que sí Yo soy furro No mames Jamás Soy furro Qué chingado Este bonito Yo soy furro No mames Yo soy furro Básicamente furro ¿Puedes describir que es un furro, Chari? Bueno Es que va Muchos piensan que por el hecho de que te guste un personaje Este Como animalesco Piensan que ya uno es furro No, 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 no Va, 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 va Es que Decir que eres furro Es más complicado Que otra cosa No solamente El hecho de que tengas un personaje caricaturesco O animalesco No, no, no Es que va Es más allá de eso Porque hay gente que ya lo toma más Este Con mayor fuerza Me compara hasta bien rico No, no, no Solamente eso Es como salirte de tu identidad Vaya Tienes una identidad como furro Ya tienes una identidad Por así decirlo Grabada Y ya lo tienen No conocen A quien está adentro Solo ciertas personas Lo saben Pero conocen al personaje Conocen al furro Como tal Este De que va Como son sus características Este Y como se van Hablando las cosas Ser furro No solamente Tener un personaje Y valiéndote gorro Porque todo el mundo Tiene un personaje Sino que Como te podrías Caracterizar realmente Por así decirlo Como furro No solamente es el dibujo Yo pienso Si es una combinación Entre tú Y un animal ¿No? ¡Ey! ¿Qué me pone? ¡No! ¡Quita! ¡Quita eso! Te van a cerrar El Twitch Imbécil ¡Oh, Hitler! ¡Oh, Hitler! ¡Venga! Los voy a meter A vos Ahora sí Nos cierran Imbécil Lo pusiste Por mi intento De suicidio ¡Fight! ¡No, Hitler! No te quieres ¿Verdad? No No, no No se quiere Es una pena Si nos alimento ¡Ah, güey! Hay una historia Hay una historia En Eh, Wattpad ¡No! Lo de Wattpad ¡No! ¡No! Lo de Hitler El My Little Pony ¡No! ¡No, no! Esa está buena Esa está buena O sea, fuera de contra Esa mamada Está buena ¿Por qué? Madre Es que es una historia Es una historia Que trata de De Hitler En el mundo De My Little Pony ¿Qué rayos? Está bien bizarra Pero está buena O sea, el vato Se inspiró En los altos hornos De Hitler Para escribir Esa madre Banda O sea, la neta Fuera de Cotto Está muy bien escrita Porque la leí con Amcolander La leí con El chocolatero Con Con este De Cassiam Eh Y el abogán Ser persona Que todavía no conocen Y lo leímos En vivo Y estaba bien chido O sea, la neta Te la pasabas De poca madre Y te reías Y yo te reías Porque estaba muy bien escrito Dice A Hitler Se lo cogió Su consejero Yo también Lo puedo buscar Se los puedo enviar Está muy bien escrita Oye, ¿Tienes problemas Por leer el guapa No, es que es a lo que voy No, no es la peor La peor que he visto Aparte de Instituto Sonic Vete a la mierda Es Jesucristo por Hitler ¿Qué carajo? Jesús por Hitler Cuando creí que esto no se podía poner más raro Cuando Si hablar de Furry era raro Ahora hablar de Hitler Y de Jesucristo Es todavía Una combinación más rara En el Hitler De My Little Pony Aquí en el chat Sí, está bueno Fuera mamada está bueno Fuera de mamada está bueno Dice En Discord En Discord No mames Es así como Como me perturbas Sí, por eso tu cara Siempre termina así como Tu avatar Es que Es como termino Yo Cada vez que me dice Él Una jalada De algún ser místico No, es que Es que ahí va El de Jesús El de Jesús por Hitler Sí es una mierda Y sí está muy enfermo Pero el de Hitler Es un güey Que literalmente Se lo puso a escribir De manera irónica Y al güey Le quedó poca madre O sea Fuera de mamada El güey está Muy bien escrito Esa pendejada No es porno No es este No es de romance No es de ese estilo O sea Es una historia De cómo Hitler Llega a un país De ponidos De todos Y los conquista Y los vuelve nazis Es una mamada Güey Es una mamada Pero es una mamada Muy bien escrita Banda Creo que ya estamos Perdiendo Las chilas Se le fueron A la tatema Ay ya me manché No estés No estés Haciendo que el público Sufra más De lo que ya Están sufriendo Por oír Nuestras mamadas Bueno Yo les dejé el link Es decisión de ellos No mames Y se van a lo que se tenían Ellos no saben A lo que se Andy 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 Ahora que acabas De ver a tu pareja Este En su modo Actual Real Humano ¿Qué piensas al respecto? Creo que voy a tener Una noche muy larga Que analizar Ay que lo A llorar Que me encanta Güey ¿En serio piensas En serio piensas Hacer la versión Pareja? Sí Vamos a tener Mucho miedo Próximamente No es que vamos a traer La chocolatera también Porque la hicimos Otra vez Y vamos a platicar Porque Shari dijo Que iba a proteger A Andy Y a Y a la chocolatera Sí Por estos señores Fuera de este pedófilo Sí Ok Chicas Shari No Me puedes Me puedes meter En pedos muy grandes 5 años No Hace la puta Diferente No Sí Espérate Sí 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 Lo hace Deja Pas a Andy Dice la bruja De hielo Ay Se me paró A la verga Se te paró A la verga No No La bruja De hielo Dices Que se le paró Oh Dios mío Se le paró El corazón Se me paró El taxi Taxi ¿Sabía que existía La versión de esa canción Pero versión cristiana? No Sí Sí Yo sí sé Sí Yo sí sé Luego dice Luego dice ¿Quién me salvó? El Cristo ¿Quién me salvó? El Cristo ¿Quién me salvó? El Cristo ¿Quién me salvó? Él pagó por tus pecados Y por él tú morirás Yo yo sigo su camino Yo 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 sigo su camino Oye Esa madre existe Esa madre existe Andy Andy En serio Me estoy preocupando Wey Hay mejores elecciones En este mundo Chica Chica tu madre Chari Solo diré que me siento feliz de que mi amigo encontró a alguien que lo ama tal y como es Y no tiene miedo de mostrarse al mundo Ay sí A huevo Mira Andy De algo puedo decirte estoy orgullosa de ti Amas a este retrasado mental Oh sí O sea me Verás ternura Yo también te amo Shari Yo también te amo A tu puta madre No le hagas caso mi vida Sí Bueno Como te decía Andy Yo sé que tienes que darle sus tres comidas Su apoyo Sus apapachos Y verás como va mejorando No solamente física Sino también No entran Hablando Si yo sé Es que cocina De la casa Sí Así es No importa Qué bueno Así desarrolla Sus movimientos Motrices Me cagas Me cagas Me cagas Ya nada más estoy despertando el anillo Ay Ay hija ¿Verdad que tienes mucha paciencia? Ay sí la quiero Me voy a ir al infierno Pero valió la pena Sí Obvio Sí ¿Dónde está ahí? Ok Recordatorio Avisarle al chocolatero Que vea este Antes de traer Andy A la chocolatera Yo dije que las voy a proteger Ah sí ¿Estás segura? Completamente segura Segura Sí A huevo Además De todas maneras Ya sé que me vas a quemar con Dante Bueno Realmente no Ay pero también tiene que estar él También tiene que estar en el En ese podcast Sí ¿Por qué lo quieren a él? Diumi ¿Saben qué? ¿Qué oscuras consecuencias Van a hacer si traen Al pobre de Dante? ¿Sharie no cogerá esa noche? ¿Eh? ¿Sharie no cogerá esa noche? ¿No? Probablemente Bueno probablemente No lo sé Puede que sí Oye Ahora que está ¿Puedo coger durante el podcast? No mames cabrón ¿Por qué cogeríamos durante el podcast? Estaría bueno que fuera presente Ah no Espera Eso es Taco Eso se llama orgía Güey Yo le invité Y no Y se negó Yo ya no Yo ya no abro invitación A quien se niegue Ay yo como que así que lo primero que escuchan en el stream es joder Y de hecho te fue bastante bien porque pudiste haber escuchado un chingo de pendejadas más Sí a huevo Justa regrésale Sí, sí, sí Te salvaste de oír cada majufada Es más Corre No, no, no vuelvas Tienes derecho Shari Deja de correr a los espectadores No los corro No los corro Los salvo de su miseria Es distinto Corran, corran, corran Voy a llegar a que se scream Shari No sé Pero valió la pena Todo sea por chingarte el día de hoy No puedes decir Si siempre te ayudo y te apoyo Al menos una vez tengo que hacerlo en contra de Pero te estás disparando al pie De aquí te pago Hay que tomar riesgos hijo Espérate, ¿quién se coló? Sí, alguien se unió A la bruja A ella A la bruja A dos ¿Y qué es? Eh, algún problema Jesucristo Mira, vengo a presumir algo Eh, qué cosa Ya nos vienes a vender A presumir Oh A ver Oh, está chida Espérate, ¿esa es tu bruja? No Mira, se mueve Ah, perra Espérate Ahora serás una Una dama de honor Así bien chuchis Espera Entonces tenemos Tenemos la Tenemos la exclusiva De que la bruja de hielo Ahora va a ser VTuber A ver, baila Chari, ¿tú para cuándo? Cállate, baboso Chari, hazte mi No tienes Chinga tu madre Están como cuando tú y el chocolatero Me empezaron a decir Chari, chari Ay, senpai Chari, chari Senpai Ahora, ahora Ahora, ahora La puta madre Me lleva la chingada Dejen de venir Dejen de venir Esta puta mierda Valgo Capito Te voy a chingar Ahora, ahora Ay, te escuchas lejos Sí, hombre Obviamente Tiene que registrar Todo el cuarto Anata O chin Ay, pero está bella Te quedó chida Uriupi Sí Sari, no antojes A los espectadores Verga Gómez No puedo Ay, me la gano Rayos Pero esta nada más Es la de antoje No es la que usas Ok Ok Dice 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 la banda ¿En qué hiciste el modelo? Buja ¿En qué lo trabajaste? En Blender ¿En Blender? ¿Neta? Chanfles Y te quedó de perlas Hombre, obviamente No es 100% mío Utilizó un molde Y le fui modificando Ajá, toro Y ahora ya es 100% Ay, es que Blender Yo Blender Y yo Somos Uno mismo No, no lo somos Ay, qué cosa Maldiena Se parece a mi hija Ay, qué cabiche Conveniente, ¿no? No, pues es que Mi hija Amante del rosa Y todo ese pedo Pues me recuerda a ella ¿A poco te metí El cabello rosa? Eh, no, no tiene No, no, no No, solamente cuando Cuando este Cuando tiene un gel para el pelo Que se le tiene brillitos Y le pone el pelo rosado Ay, ya Ay, se va a ver bien tierna De hecho, cuando iba a la primaria Igual se me compraba el gel de brillitos Con estrellas para A ir a hacer la primaria Y era un gel rosa Ay, yo también Yo lo odiaba Yo lo odiaba No, yo lo amaba Ya, bájale, güey Es que cada vez que entras Estoy viendo el teléfono Que lo tengo ahí abajo, güey Ya salieron otros dos anuncios Bájale un poquito Órale Te quieres jubilar ¿Qué pedo? Sí Todos ya nos queremos jubilar Con Con dinero Por favor Una pregunta Oye, pero quedó chido Dónenme Dónenme Estaría bueno A ver, espérate ¿Qué ibas a preguntar? Espera, espérate ¿Garanz ya no seguirían viendo El mismo tipo de porno? ¿O crean que es porno? Verga Me entró en duda Ya entré en duda Que entré en un conflicto Bueno, nomás Dile a presumirlas Mi bicho monita Ya me voy Hasta porque Ok Nos vemos Bruja Adiós 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 Como niño con síndrome de down Adiós Adiós No, pero estos están endemoniados Estoy seguro Que esta pregunta Me la va a responder ¿A qué teletubbies te cogerías? No Los teletubbies no se cogen Los teletubbies no se cogen ¿A qué teletubbies te cogerías, Taco? No se cogen Ninguno ¿No? Ninguno Pero Stinky Winky Uy Bip 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 Lala Roberto Roberto No se a ustedes Pero yo cada vez que veía esa porquería Yo quería robarme uno de los conejitos De los teletubbies Siempre veía los conejitos No, 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 no Yo veía a los conejitos y decía Yo quiero un jardín lleno de conejitos Y robarme a los conejitos Y perturbar a los conejitos Literalmente Como Como el mira de De los Sinytunes Así me veías de niña Literalmente Ay, qué bonito Abracito bonito Precioso Animalito Adiós Yo siempre quería visitar el lugar Bueno Estaba padrísimo El sol Se acaba de onda Siempre Ay, no Según Yo era bebé Me parecía el niño del sol Bebé del sol ¿A poco? Mi madre decía Que cuando el niño del sol Desaparecía Yo me ponía a llorar Ah No ¿Por qué desaparecía? Cuando se iba Cuando se iba Porque se tiene Ay, sí, sí Se me olvidó Sí, sí, sí Sí, es que yo cuando Cuando nací De purros Fornos Terminamos Hablando de los Estudios El otro día Estaba escribiéndome Mi autobiografía Este para Vale Y Comienzo Así es Cuando yo nací El médico Lo primero que dijo fue Pues mío Qué niña tan blanca Así es Desde que nací Mi vida fue un chiste Del que yo nunca Me he reído Bueno El caso es que Cuando yo era bebé Era una bola blanca Una bola Sí, güey Era gordita Cachetona Y Y blanca Y luego Y seguí así, güey Luego les voy a mandar Una foto Ahorita porque tengo Las manos llenas de pintura Hay que andar de milón Yo la neta Cuando era bebé Yo era chiquita Negrita Se veía a mi abuelo Cargándome Como si fuera cachorro Recién nacido En plan de Oh, Dios mío Suélteme, viejo Yo peor Es que yo era ruido El otro día Agarré un niño así, güey Como cuando cargas Un perrito de lomito Agarré un niño así Que ya me tenía Hasta el orto, güey ¿Ahora lloró? Sí, güey Ah, no era de raza, güey Lo mismo de que yo dije Pinche chamaco corriente, güey No, yo cuando era chiquito Era de Era Era igual Muy blanquito Rubio Sí, ¿qué te pasó? Claro, claro, claro Se me quemó, güey Güey, ¿qué te pasó? ¿Valiste verga? ¿Qué pedo? Que siempre estaba en el sol, güey ¿Por qué te negreaban, güey? No, porque pues a mí me gustaba salir al sol Yo de chiquito se me truburía Las pituchas ¿Qué son las pituchas? Un pito, cabrón ¿Pero las? O sea, ¿quién tiene más de un pito? Estoy traumado por eso Güey Nunca entendía a las abuelas ¿Por qué putas las fotos de uno desnudo? ¿Por qué? Nunca Cualquier abuela de los años 80 Dice, son hormigas, no pitos Ah, de verdad Ah, ya, ya Ah, no, igual sí me llegó a pasar No, yo no tengo la foto desnuda Oh, yo sí, güey Opa, sí me caería Güey O, o O las fotos O las fotos de Trajes de conejito, güey ¿De conejito? Yo tengo, yo tengo una De que no estoy con trajes de conejito Tengo una donde estoy con el traje de calavera Este, con una máscara Siempre me he gustado las máscaras desde chiquito Y está chistosa porque parezco un muñeco de trapo Porque estoy todo así Yo era, no, de verdad estaba bien escadético Estaba muy, muy flaco Y por alguna extraña razón Me gustaba ocupar ropa que era tres veces del tamaño de la que yo tenía De mi tamaño ¿Por qué? Para bailar No sé, o sea, casi toda mi ropa era más grande Más grande de la que me quedaba Güey Segura Este, seguro que era tu ropa O, ¿quién es el mayor entre tú y tu hermana? Yo ¿En serio? Sí ¿Tú eres el mayor? Sí ¿Neta? Por cuatro años ¿Qué edad tiene tu hermana? Haz cuentas, va a cumplir veintidós ¿Qué edad tiene, Val? Va a cumplir veintidós ¡Pinchulo! ¡Neta! Güey Me voy a ir al infierno ¿Qué cosa? ¿En dos días? Sí ¿Te va a hacer algo? Peda No sé bien Creo que sí ¡Durio mío! Si no, la casa de cultura está haciendo pendejadas para el domingo ¿Por qué? Porque la van a reabrir después de mucho tiempo de valer pito ¿Y la casa de cultura siempre que había? Pues clases Y dicen que va a haber un festival este domingo Por su reapertura No sé cabrón No sé cabrón Yo solo sé que quiero sacar a mi hija de la casa Ya te dije Lleva del parque de Pemex Ya fuimos ¿A qué? ¿O contra todo? O dile O llévala al mundo mágico del Uber y le doy una vuelta por todo cuenta Agarro Contexto ¿Qué te quedan? Ok ¿Cómo pasamos de furros a porno a teletubbies y ahora a mi hija? ¿Con eso pláticas de bar? Dios bendito Luego discutiremos eso de salir a todos lados Porque definitivamente este fin de semana sí se queda con nosotros ¿Eso qué? Pishka Ocho Muchas gracias por el follow De hecho ya estamos a nada de llegar a los 200 seguidores ¿En serio? ¿A poco? ¿Meta? ¿Después de un año? ¡Genial! ¡Aleluya! 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 Ahorita Ahora Ahora suscríbanse para que nos dé de comer este animal Que nos dé de tragar Como decía Homero Simpson Trabajo muy duro Como un esclavo Páguenme No, pero si les pago Las cosas que son Lo que sale del podcast en vivo es lo que De hecho faltan 8 seguidores para llegar a los 200 Oye que padre ¡Genial! Dice Quedé tan traumado que desarrollé síndrome de Socolmo y no me quejo Estoy cagando de la risa ¡Genial! ¡Eso te agrada! ¡Bien! ¡Que viva los síndromes de Socolmos y los secuestros planeados! ¡Sí! ¿Qué? ¡No! ¡Qué carajo! ¡Arriba la familia de Michi! ¡No, no, no! ¿La familia de quién? Banda, banda, banda Creo que Yo creo que a este punto Puig ya está muy pedo Está muy borracho Se tomó varias copas Y valió verga Este ya no está en sus facultades mentales Bueno, no es que lo estuviera antes Oye Lo peor es de que no están viendo Pero pues ahorita no estoy cheleando Cheleando una cerveza hace rato Pero ahorita estoy con Apita O sea, estoy tomando agua simple No importa No importa Está bien imbécil en este momento Así que déjenlo No le hagan caso Está bien idiota Más de lo usual Aparte pues porque llegó la novia Y ahorita está en modo Los divierto todavía aún más Te piden mucho Te hago un sexo Yo también Ven Ven Ven, ¿se dan cuenta? Está bien idiota en este momento Así que no le hagan caso En este aspecto Ya quiero un novia Pasa un mes sin sueño ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios mío Nos vamos al garete Oigan, banda Ya son las 12.39 ¿Ya le paramos aquí O le continuamos? ¿Nos todos ustedes que digan Si terminamos a la 1 O le podemos parar ahorita ya? Digamos a 1 hora 14 Pues yo digo que ya, compadre Porque literalmente Me tengo que levantar A las 6 de la mañana Y me voy a ir a Pata A dejar a mi hija A la escuela No hay money ¿A qué hora entran? Ella entra a las 7 y media Güey, márcame Yo te llevo Márcame, yo te llevo Güey, es que es tempranísimo Pues sí, pero yo me regreso a dormir Ah, cabrón Vamos a desayunar, Chari Vamos a desayunar ¿Cómo? El descanso es importante Sí Y el descanso es importante Sí, o sea Vamos a desayunar Con Quif Mañana Dormir 4 horas al día Yo sí quiero Qué triste ¿Y con qué money? ¿Y con qué money? Pues de hecho, vamos a desayunar a mi casa Y preparamos algo Parece bien Oh, Dios mío ¿Cómo es, Chari? Me suena tentador Huevos con caguamre No es Huevos caguamre Yo llevo el chorizo Bueno, yo tengo mantequilla Yo llevo huevo con chorizo y mantequilla Huevos con aceite Como si compramos tomates en un chedro y por allá Pues yo tengo tomates Yo tengo tomates Ok, entonces mañana Mañana temprano desayunamos ¿En serio? ¿Sí podrán? Desayuno de señoras Pues si me marcas, sí Taco no sé si se va a levantar temprano O sea, tú Yo te estoy diciendo Márcame para que vaya por ti Y ya de ahí Desayunamos Y ya de ahí Ya me voy a trabajar temprano Ok, perfecto Ok Entonces ya nos vamos Ya terminamos Ah, está bien ¿Están temprano? Pues este no tiene formato Este simplemente somos nosotros Platicando en una pendeja Me parece bien Oye, ¿y el podcast Que nunca debió existir Ya no seguirá ¿O qué se hará? Sí, sí No, sí Ahora también tengo que tomar un descanso Porque pues es Es más escribir Y la verdad Este formato me gustó Porque pues es un poquito más relax Y da para noches más relax Y más tranquilas El podcast lo podríamos Dejar para O sea, esta semana Lo que me ha pasado Es que esta semana Ha sido dos semanas Muy pesadas de trabajo Entonces ya que vuelva Y pues ya regresa también el podcast Ok Entonces La siguiente semana Va a ser también Entre humo y espuma Versión pareja De hecho Lo más probable es que sea El sábado Entre humo y espuma Y el jueves es el podcast Ok Ok ¿Este sábado? ¿Este sábado? ¿Este sábado? Ah, no se puede No, no podemos esperar Nos podríamos esperar A Semana Santa Para que Para que ya Es que el Ah, bueno Eso todavía me agrada Me gusta O sea, entonces va a ser así como que Dante va a trabajar El sábado Doble turno Ah, ok Ah, ok, entonces Sí, lo dejamos Para Pues para Semana Santa Eso que sí que va a ser presente Pero ahora sí que vamos a aparecer Este En vivo O sea No así con Nosotros avatares No, yo creo que No, esa va a tener Eso se lo va a chingar Dante Wey Créeme Entre los dos En ese aspecto Él es el que sabe O sea Él trabaja de eso Wey Ya sabes, Chari Te decía porque Te decía porque yo tenía Un negocio de mesas de dulces Oh, ¿en serio? Sí, mi primer negocio Fue el negocio de mesas de dulces ¿Sabes? Estaba muy contento Sí, pero pues Vale ¿Sabes qué tipo de boda sería chida? ¿Qué? Una boda de cross-lessy ¿Eh? Ah, wey Nosotros queríamos vestirlos Ustedes de dinosaurios Pero Este Dijimos que era mucho gasto De dinero ¿Qué? Nos pones de vestidos Es que fui Es que A mí sí me gusta el cross-play Pero Pero luego está la familia Luego está todo eso Bueno Lo estaré pensando ¿Por qué? Porque también Este No es que queramos A nuestra familia Así que digamos Uy Dentro del evento A menos que sea mi hermano Pero de ahí en fuera Cálmete 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 Toretto Carajo Orio Benito Ya me cayó Chacuizle Banda Orio Benito Bueno chicos Ya se acabaron las cervezas Ya no hay más cigarros Entonces Están las cervezas Están las cervezas Y cada quien Y cada quien Se va a su cama Cama Chicos Aquí le hacemos una raid A la bruja de hielo Literalmente acaba de ponerte Sí Dale Pero por qué Tiene a la loli O sea Por qué la loli Nos vemos banda Cuídense Hasta luego Se la lavan Se la depilan Por favor Cuidan No porque estamos hablando De furros Así entre que más pelo Más bello Pues sí Espérate Te acostaste con mi No vio Qué puta Sin comentario Depende En dónde No lo sé Espérate Eso quiere decir Que le has tocado El culo peludo A alguien No tiene que Porque es el culo Ok ya Finalizamos el stream Aquí Este